Hola mis queridos y mis queridas Tauro, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, Tauro. Vamos a comenzar esta lectura especial con unos mensajes de los ángeles y los arcángeles. También invitarte a que te suscribas con todas las campanitas, comentes, me dejes un like. De esa manera me apoyas y siguiéndome también en mis redes sociales. Los ángeles te dicen en este instante que acepte la ayuda en medio de la crisis que estás viviendo en este momento, que te ames mucho más a ti mismo, a ti misma y que le pongas el sello del amor a cada paso que tú estás dando en este momento. También te dicen que es momento de ir mucho más allá en cuanto a tus conocimientos, en cuanto a tus habilidades y a tu crecimiento espiritual y tu crecimiento personal. Es una época en la cual los seres de luz te van a ayudar muchísimo en cuanto a tus estudios. No importa que sean estudios académicos o espirituales o prácticos de algún oficio, vas a estar con la ayuda de tus seres de luz para que te ayuden. Así que les puedes pedir a ellos si sientes que no captas muy bien las cosas o que no entiendes algo de lo que tú estás estudiando. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una lectura para que tú escojas. Elijas grupo número uno, carta número dos y carta número tres. Puedes escoger uno o todos los grupos. Hay mensajes especiales en cada uno de ellos o también podrías decir para el amor, para el dinero, la salud. Bueno, como tú lo elijas, está bien. Si quieres escribir, escoger unos o combinarlos o escogerlos todos también. Para las personas, vamos a dejar estas cartitas acá. Para las personas que escogieron el grupo número uno, voy a sacar siete cartas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí están tus siete cartas de esta lectura para las cartas número uno. Bueno, te dicen que te cuides mucho de una persona que conoces hace algún tiempo, hace bastante tiempo. Alguien mayor que tú del signo cáncer, escorpio o del signo piscis. Alguien que no tiene tan buenas intenciones contigo. Y que más que todo en cuestiones de dinero, ¿no? Que no te vayan a engañar y no te vayas a pegar un susto en ese asunto. Ya si se tratan de relaciones y parejas, me dicen que hay ciertos problemas y dificultades en la parte íntima. En la intimidad de ustedes dos. Las cosas no están funcionando tan bien. Es momento de hablar. Es momento de decir, ¿cómo te digo? Hablar en serio acerca de la sexualidad prácticamente. Tenerse paciencia de uno al otro. Y si es necesario buscar ayuda profesional o tal vez buscar videos en Google, en YouTube acerca de eso que les está impidiendo tener una vida plena sexual. Y que eso afecta su relación en general. Esta carta del 10 de Pentáculos o de la Dama de Pentáculos de manera invertida me anuncia buenas noticias para ustedes. Buenas noticias en cuestiones de dinero. Pero también te dicen, mucho cuidado ese dinero que te está llegando a ti en abundancia. No lo despilfarres. Hay nuevas esperanzas para ti, para tu futuro, en tu relación, en tu pareja, en tu salud, también en tu vida en general. La ansiedad y las peleas tienden a disiparse entre ustedes dos o en tu vida en general. Es una lectura bien positiva para ti, mi querido y mi querida Tauro. Bueno, por ahí suenan unas galleguitas que están comiendo. Aquí vienen toda clase de animalitos a comer. Pero es muy bonito porque llenan de buena energía el lugar. Bueno, si escogiste el grupo número 2, vamos a sacar 7 cartitas para ti. 4, 5, 6, 7. Aquí están tus 7 cartitas. Buenas noticias, me dicen las cartas en esta ocasión. El triunfo en absolutamente todo. Se te anuncia triunfo porque has estado teniendo, sí, problemas y dificultades. Entonces, cuestiones de celos y de envidias de personas quedan atrás. Esas personas te habían estado haciendo a ti sentir bastante miedo a no estar a la altura. A que como que te decían tú no puedes o te hacían el feo en tu lugar de trabajo. O tal vez tu relación de pareja había estado poniéndose bastante tensa entre ustedes dos. Pero mira, llega como la justicia entre los dos. Y si es tu pareja la que te ha estado atacando, le sucede algo que lo va a hacer caer en cuenta. De que también es un ser humano y que también cometen muchos errores. Sales de esa etapa difícil, sí. Sin antes tener cierta discusión fuerte. Ya sea con tu relación o con esa persona con la cual tú has estado contendiendo. Y es una persona que, mira, si es tu pareja, es una pareja bastante, con un carácter muy fuerte. Podría ser del signo Géminis Libra o del signo Acuario. Una persona muy terca. Una persona que se quiere parar en la raya y no dar el brazo a torcer. Entonces, pero esa persona va a tener que tragarse sus palabras. Porque más que todo vas a tener tú la razón en lo que tú estabas diciendo. También me dicen las cartas que tengas mucho cuidado con tus vías aéreas. O sea, tus pulmones, tu nariz. Tal vez estás teniendo bastantes dificultades en esto. Y es el reflejo de las tensiones que tú has estado teniendo. Tal vez has tenido pensamientos catastróficos en estos días por las dificultades que se te han presentado. Pero te dicen que no. Busca en Google, en YouTube, algún tipo de meditación que te lleve a manejar o a controlar la respiración. Hay meditaciones fabulosas con relación a la respiración exclusivamente en este asunto. Las cartas me hablan acerca de buenas noticias. De triunfen absolutamente todo lo que tú estés viviendo. Entonces, no te me estreses. Vamos para adelante. Más bien, cuídate muchísimo más tú. Y verás que las cosas también comienzan a mejorar a tu alrededor, mi querido y mi querida Tauro. Vamos a ver también un mensaje para ti. Mi Tauro precioso y mi Tauro preciosa. De parte de tus arcángeles. Un mensaje para tu salud. Te dicen en este momento. Alegría es lo que te define y calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar y no te subestimes. Te están diciendo acerca de la respiración también, ¿no? Porque el volar tiene mucho que ver con el aire, que te sientas libre, que te sientas en paz y te sientas confiado que las cosas están funcionando y vas a tener un mejor desempeño en cuanto a tu salud. Entonces, también si necesitas ir al médico, ve y chécate al médico. Pero me hablan acerca de la cuestión de la respiración, de controlarla. Investiga y verás que la respiración es más importante para la salud de lo que tú nunca te has imaginado. Con respecto al amor, te dice que eso que tanto anhelas llegará. Solo recuerda que el tiempo es sabio y en el camino aprenderás que la paz es lo más valioso para tu relación, para el amor. Te ayudaré a revisar en tu interior si tu corazón está tranquilo, sin dolor y sin ansiedad. Bueno, y con respecto a tu dinero, el alcángel Metatrón te dice Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No temas a la incertidumbre del futuro. Confía en la manera en la que ocurren las cosas. Es la más adecuada. Bueno, pídele al alcángel Metatrón para que te ayude a organizarte, para que te ayude con su geometría sagrada a bendecir tu economía y tu vida en general. Bueno, mis queridos y mis queridas, Tauro, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.